Estamos organizando la jornada de concientización por el Día Mundial del Autismo. Va a ser el día de mañana, el día de mañana 1. El día específico es el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Y bueno, las actividades para el día de mañana son una jornada, la hemos denominado jornada provincial, porque tenemos muchas familias de personas con autismo de todo San Juan. Y bueno, el lema de la jornada, que lo hemos tomado, que va a ser en todo el mundo ese lema, se llama, llamémoslo por su nombre, que hace un paradigma de cuatro importantes frases, o sea que es tolerancia, inclusión, respeto y visibilización. Vamos a tener invitados, los títeres en contramano, va a estar Karina Palacio también participando, Valeria Echegaray, también va a estar los payamédicos. Bueno, va a ser una jornada muy linda, también hemos preparado juegos, denominados los juegos Mostensori, o sea, métodos Mostensori, que son para estimulación de los chicos con autismo, y también van a estar participando la gente de dirección de deporte, haciendo proyectos creativos también para los chicos. ¿Dónde va a ser el evento? Va a ser en el Parque de Mayo, a partir de las 17 horas, entre el Monumento al Deporte y el Paseo a las Palmeras.